Es un anuncio alemán de Volkswagen de los años 60. Un hombre pierde el tranvía y empieza a soñar despierto. Volkswagen comenzaba a dibujar los deseos de la clase media alemana. Sonntags ins Grüne. En el asiento del acompañante de uno de los primeros modelos del escarabajo. Hitler apadrinó la construcción del coche. Como tantas marcas alemanas, Volkswagen acabó fabricando vehículos para el régimen nazi. Cuando terminó la guerra, se adaptaron a la economía de paz. En 1955, Volkswagen ya era el fabricante más grande de toda Europa. La marca se lanzó a la conquista del nuevo mundo. La firma alemana se ganó al público estadounidense. Les vendían coches que consumían mucho menos que los suyos. Con estos anuncios, explotan el concepto del Made in Germany. Los americanos compraban prestigio y fiabilidad. Décadas después, Volkswagen sigue convenciendo a los americanos de que su fama está justificada. Los ingenieros alemanes se ganan el cielo americano. Sus coches son tan fiables que todos superan las 100.000 millas. Volkswagen vende gracias a esa reputación de Alemania. Por eso ahora, ante el escándalo, lo que está en juego va más allá de Volkswagen. Es la propia marca Alemania la que está en peligro. La sexta columna viaja a Berlín para comprobarlo. María Paz López es la corresponsal de la vanguardia en Alemania. Reconoce que el Made in Germany se tambalea. Ha sido un mazazo muy grande en las asunciones que tenía Alemania sobre sí misma. Había siempre fraguado su reputación en la idea de que su tecnología era perfecta, que sus componentes eran óptimos y que todo estaba ensamblado con la máxima calidad. Indirectamente, el consumidor, sobre todo internacional, puede tender a desconfiar de cualquier vehículo fabricado en Alemania. De hecho, los primeros dos días de la crisis cayó en bolsa Volkswagen, pero también otras marcas como Daimler y también BMW notaron en bolsa la desconfianza de los inversores. Por tanto, es delicado, ¿no? Es delicado, la pérdida de confianza es generalizada en el sector. Incluso Angela Merkel ha tenido que salir al rescate. El sector del motor en Alemania es casi un 3% del PIB, pero luego tiene un efecto multiplicador. Alemania no se puede permitir que su economía se quede en entredicho. Puede tener un impacto de varias décimas en el PIB de este año y en el año que viene. Volkswagen no es cualquier marca. Para más del 60% de los alemanes es la que más se asocia con su país, por encima de Goethe, Angela Merkel, Hitler o las salchichas.